¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross! Y el día de hoy chicos os traigo ni nada más, ni nada menos que todo el tema de la fecha del inicio de la colaboración tanto en la versión japonesa como en la versión global, ya que a lo mejor hay gente... Bueno, a lo mejor no, sí que sé que hay gente que también me ve que juega la versión japonesa, mucho más la versión global pero al fin y al cabo pues se dicen las dos cosas y no hay ningún tipo de problema La verdad que hacía mucho pero que mucho tiempo que no hacía un vídeo del estilo hablando de cuándo puede llegar un banner, cuándo puede llegar una celebración de colaboración siempre iba al meollo, iba a lo que vendría siendo pues comentar la celebración en cuestión en ese vídeo a lo mejor comentaba cuándo podría llegar pero como que hacía muchísimo tiempo que no dedicaba un vídeo expresamente para decir la fecha y demás cosillas Obviamente este vídeo pues tratará de eso y también habrá una segunda parte en este mismo vídeo en el cual pues hablaremos de otra cosa del tema de colaboración y demás cosillas que yo creo que os va a dar hype y que os gustaría ver alguna que otra vez en Grand Cross, ¿no? Así que si te gustan ese tipo de vídeos y demás cosillas, déjate un like y una suscripción para más contenido del estilo, suscríbete entre tú y yo que sé que no estás suscrito Suscríbete, suscríbete, que se agradece mucho amigo mío Y nada, tienes Discord, redes sociales por aquí abajo en la descripción al igual que el canal de Whatsapp que te recomiendo los dos encarecidamente Sobre todo si quieres hablar, conocer a gente, estar en el chat de voz 24-7 como lo están aquí en mi Discord, que están enfermos que si se ponen a jugar al Minecraft, que si se ponen a jugar al Grand Cross que si se ponen a jugar a no sé cuánto pues aquí lo tenéis, simplemente en la descripción Mira, ahora mismo están jugando al Minecraft Ahora mismo hay... ¿Pero qué cojones, manín? En fin, me alegro mucho que estéis socializando Y nada, ahora vamos con el tema del vídeo, ¿no? Que en el Whatsapp también mando cosillas, la verdad pero ahí pues es de forma distinta, ¿no? Ahí os puedo mandar un audio y la verdad que si no lo filtráis mejor, ¿no? Pero ahora sí que sí, chicos Vamos con todo el tema del videíto de la colaboración Que tengo mucho hype por comentarlo Como bien sabéis, como bien sabéis Esta es mi mayor lista favorita de todo el tema de los banners, de las fechas y demás cosillas Y diréis, Granin, ¿qué pasó el año pasado con la colaboración? Pues muy importante y muy fácil, yo te lo digo Por aquí el año pasado tuvimos al Rey Demonio del 3.5 aniversario Este año hemos tenido a Thor Luego que si vino Convenant Life Ludociel Este año la verdad que ha venido lo que vendría siendo el Baldur Que la verdad que me parece mucho mejor personaje Y luego vino un banner de por medio ¿Vale? Mercenary Matrona Mercenary Matrona Así que cuidadito, ¿eh? Con Mercenary Matrona Que este año lo mismo tenemos otro que otro banner Por ahí suelto O lo mismo, ¿no? Todo depende de lo que quiera hacer Ned Marvel Hay veces que le da por skipear Hay veces que le da por sacar otro banner O cualquier cosa del estilo El caso es ¿Cuándo debería de llegar la colaboración? Quiero que tengáis también esta información en cuenta Porque el día de mañana Vamos a hablar de todo el tema de Baldur De su banner Vamos a hablar también de cosillas de la colaboración Muy, muy específicas Y en este caso Quiero que os quedéis con la fecha Este es como el vídeo previo al vídeo de mañana Que es importante, ¿no? Esto es como una saga a veces en mi canal Que primero te tienes que ver un vídeo Y luego, o sea, primero te recomiendo Que te veas un vídeo Te lo puedes skipear Si que es verdad Pero para que entiendas todo el rollo Esto es como para entender La saga de Marvel entera Con todas sus mierdas Y todas sus fricadas Pues es lo mismo Pero con mis vídeos Así que bueno Literalmente tenemos por aquí esto Y el 31 de agosto del año pasado Llegó lo que vendría siendo Eren Yaga y Levi ¿Vale? Eren Yaga y Levi ¿Qué pasa con esto? Pues que haciendo cuentas Esta semana, ¿vale? Esta semana en la versión global Debería de llegar Baldur Y en la versión JP Debería de ser de descanso Y con esta semana Me refiero de la de 12 Al 18 de agosto Luego En la semana del 19 Al 25 Ya ahí pues Ahí hay cositas Ahí esa semana No debería de ser De descanso ¿Me entendéis? Deberían de meter Algo Y es posible Que esta semana En la versión japonesa Haya descanso Pero metan un Step Up Banner ¿No? Estilo como hicieron el año pasado Con Matrona Tal No sé que no sé cuánto Y te confíes Para que así Creas que en la semana siguiente No hay colaboración Y con la semana siguiente Me refiero a la semana Del 19 Al 25 de agosto Esa es la semana Importante Para la versión japonesa Y después Para la versión global ¿Por qué? Porque ahí El día 21 ¿Vale? 21 de agosto 21 de agosto De este mes Obviamente ¿No? Deberían de anunciar Todo el tema Del directo Todo el tema De la colaboración Nueva Y todo lo que quieran Decir ¿Vale? Ahí se debería de anunciar Absolutamente todo Y el jueves Ya lo tendríamos Todo en el juego ¿Vale? El jueves día 22 Debería de estar Todo en el juego En la versión japonesa Y dirás Grenin cuando llega A la versión global Pues muy fácil Amigo mío 5 días después Es decir El día 27 De agosto Debería de llegar A la versión global Todo el tema De la versión Iba a decir De la colaboración ¿Vale? De la nueva colaboración Ahora Con el banner de step up Tengo miedo No sé qué van a hacer No sé qué van a hacer Porque me imagino Que lo que Errán implementar Si es que meten Algún banner step up Con el chandler Cumplieron Por decirlo así Si quieren meter Algún banner step up O algún banner De por medio Como hicieron Con matrona Debería de ser Esta semana ¿Vale? La semana del 12 al 18 Para así Ser una semana De descanso Ya que es un banner step up Y los banners de step up Los cuentan en Marvel Como cosa gratis Como cosa que No es un banner Y de tal forma Que la semana del 19 al 25 Pum Colaboración Así que chicos Quedaos con esa información Porque esta vez Se habría adelantado En lugar de ser El día 31 de agosto Que literalmente Era final de mes Pues esta vez Cae en 21 de agosto Versión Geotapé 27 de agosto Versión global ¿Vale? El año pasado En mi caso Como jugador De la versión global Pues la colaboración De Shingeki Cayó por principios De septiembre Así que Tenedlo muy Pero que muy En cuenta Y otra cosa Que me hacía ilusión Comentar Era esto de aquí Que una persona Ha hecho pues Lo que vendría Bueno ya hace tiempo Que hicieron esto Pero la verdad Que es la primera vez Que lo comento Hicieron una colaboración Estilo Dragon Ball Super Por Gran Cross O por Nanatsu ¿No? Y las personas son Shadowway G85020 ¿Vale? Del foro de Netmarvel Para quien quiera Tenerlo en cuenta Y su compañero Creo Que se llama Nicket G667 139 225 Que creo que es Aficionado como a hacer Diseños así como De cosillas De colaboraciones Y demás Creo ¿Eh? Como yo Básicamente que os O os hago un diseño De tal en una miniatura O os lo enseño En un vídeo Pues más o menos Lo mismo ¿No? Y bueno por aquí estaría Que me hacía ilusión Enseñarlo Ya que creo que esto Nunca va a pasar En Gran Cross Por el tema licencias Y por el tema Revistas Y por el tema Cosas del estilo Pero bueno Dragon Ball Super Por Gran Cross Este sería el poster Inicial Luego tendríamos Como otro poster así Para anunciarlo Lo cual pues está Muy pero que muy guay Yo le habría quitado El trazo Este negro Como que Le queda Un poco de aquella manera Lo hace como Parecer Más fanart ¿Entiendes? O sea Para hacerlo más creíble Yo se lo quitaría Y luego Esto me ha hecho Bastante ilusión O sea Me ha gustado bastante Porque es como que dice El nuevo torneo ¿No? Y aquí te cuenta Toda la historia De tal Que podría ser De yo que sé Los pecados Contra Los personajes De Dragon Ball Goku Gohan Cell Boo Freezer Y demás Cosillas La verdad que No me lo he leído Pero bueno Mi inglés es muy malo Y por aquí está Para quien quiera parar el vídeo Y leerlo Por ahí lo tiene Luego tendríamos El banner Obviamente banner De 600 diamantes En el cual tendríamos A Goku Vegeta Y Gohan La verdad que Mejor banner Imposible O sea Literalmente No puede ser mejor En el primer lugar Por aquí estaría Goku ¿Vale? Con todo el tema De mira Su support De ayuda Vegeta También tendríamos Las cartas Lo cual pues Estaría Increíble Y un momento En la ultimate En teoría Se fusionan En Gojita En Gojeta Y ponen aquí Como lo del Rompedor estelar ¿No? Que usan Contra Yanemba Y demás cosillas Y el Big Bang Kamehameha La verdad que Bastante guay La verdad Kakarot Goku Si Sin más Muy guapo La verdad O sea Obviamente se nota Mucho que no es Oficial ¿No? Pero Pero estaría increíble ¿No? Luego tendríamos Tendríamos por aquí A Vegeta Que se fusionan En Vegetto ¡Fua! Que locura Uno en Gojeta Otro en Vegetto Que guapo Manín Que guapo ¡Fua! Estaría increíble Por aquí estaría Vegeta Luego Gohan Con el Father Son Kamehameha ¡Ostras! Estaría guay ¿Eh? Hombre Esto me imagino Que no estaría actualizado Pero yo le habría metido Transformación en Gohan Bestia O algo así del estilo ¿No? Hubiese estado Increíble ¿No? Y por aquí está Gohan Humano Y le pone Razas Saiyan En todo caso Humano Desconocido ¿No? Eh... Y por aquí estarían Eh... Que guay Está guay Está guay La verdad Y por aquí pues No sé La verdad ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale Lo del PvP Vale Vale Como Los stickers Del PvP Ah... Ok Y lo del torneo Del poder ¿No? Tower of Power La torre del poder Vas escalando Te vas enfrentando A los jefes Como si fuera un poco El torneo del poder La verdad que La verdad que Está Está increíble O sea Está muy Muy chulo Diseñado esto Mis 10es totales Eh... Luego ¿Qué más tenemos? Bueno Tenemos a todos Los de las fuerzas Ginju Por lo que estoy viendo Por aquí También tenemos a Mobs De lo que vendría siendo El 7DS normal El Final Boss Majin Buu O sea Eso está guapo Eh... Eso está guapo Está muy Muy guapo Manín Luego ¿Qué más tenemos? Cosmetics ¿No? Que son básicamente Los trajes Que llevarían Goku Y demás Tenemos A... Eh... Original El traje original El traje de Yadraz El traje de Saiyan El traje de Final De Z El traje de GT Y el traje De toda la vida ¿No? Luego para Gohan Tendríamos el chándal Vamos El chándal estaría Si o si Créeme El de Super Saiyan 2 El de la ropa De entrenamiento De la sala del tiempo Sheno Gohan Esto es muy por la cara ¿No? O sea Muy por la cara El Sheno Gohan La verdad El mítico Vaya Y el Greto Saiyaman Debería de estar Si o si Y luego para Vegeta Me encanta Como me ha puesto El hijo de puta La imagen de romperle El brazo Su puta madre Manín El brazo izquierdo Porque era el izquierdo ¿Verdad? Creo que era el izquierdo ¿No? Eh Siempre le pasa algo A Vegeta ¿No? Y justamente En el izquierdo En el torneo del poder También estaba así Agarrándoselo Jodido En fin Final Traje de final Traje de Z Traje de GT Traje de Yo creo que esto Obviamente no tendría sentido ¿No? Porque quiero decir Si le metes la armadura Del Blue A Vegeta Se la tienes que poner A Goku La armadura Bueno la armadura El traje de la firma De Whis Digo yo Eh Luego El de siempre El de Vegeta Explorador Y el de Buah Este sería increíble El de que le regala El que le da La ropa Bulma Podría estar De locura La verdad Y yo creo Yo creo que ya estaría ¿No? Yo creo que ya estaría Porque estaría esta Colaboración Hecha por fans Que la verdad Que me ha encantado Sinceramente O sea Me ha gustado mucho Su diseño Y nada Por aquí lo dejamos Con Goku ¿No? Lo dejamos un poco Por aquí con Goku Y ahora si que si chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya informado Sobre todo Del tema de las fechas Que os haya entretenido Con este diseño De colaboración Muy ameno Y muy guapo Y ahora si que si Un saludito Tenéis redes sociales Y Discord Por aquí abajo En la descripción El canal de Whatsapp Y nada Dejad un like amigo Dejad un like Y suscríbete Claro que si Ahora si que si Nos vemos Adiós